Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mid, ¿vale? De los mejores a los peores. Pero bueno, antes de comenzar, deciros que hago coach privado, o sea, 6 clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO o esté bajo en divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón del juego, o también tenga problemas con el microgame y el macrogame, ¿vale? Que son dos cosas en las que la gente falla mucho, bastante, y por eso nos tienden. Y por eso, pues, no siguen hacia adelante y se quedan atascados o incluso van hacia atrás. Así que eso, si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mis redes sociales, por ejemplo, que os aconsejo que me sigáis en todas. Se agradece el apoyo. También deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde hago sorteos mensuales y directos casi a diario. Juego con sub, mecho ranque, etcétera, de risas. Así que nada, chicos, todo el mundo puede participar, ya sabéis de UES, de LAN o de LAS, puede participar todo el mundo. Y poco más que decir, también tenéis en la descripción un link de Gbest, que es una página de complementos vitamínicos, junto con bebidas energéticas, como esas que tenéis ahí detrás, que yo las aconsejo 100%. Así que nada, chicos, ¡vamos a... Vamos a ir con la tier list de los mid, ¿vale? De los mejores a los peores, pero aún así os comentaré solo los mejorcitos, evidentemente, los que yo aconsejo 100%. Por una parte hay personajes como Vex, ¿vale? Que están rotas, no, lo siguiente. En el 1 contra 1 están muy rotas, y en el 1 contra varios también están rotas, porque tienen daño en área, tienen mucho CC, y tocan los cojones a más no poder. Sí que es verdad que a lo mejor la agitar con ellos es un poco complicado, pero vamos, esto pasa con todo AP, ¿vale? Todo personaje que sea daño AP a la hora de dar básicos, pues evidentemente no tiene mucho daño. Y a mucha gente le cuesta un poco la agitar con ellos, pero la cosa es práctica. Por lo demás, Vex es un personaje completo, ¿no? Lo siguiente. Muchísima daño en área, en un 1 contra 1 es increíble, la Steam Fight ayuda muchísimo al equipo, y luego para hacer RAM es bastante más eficiente de lo que creéis, ¿vale? Sobre todo por el tema del teletransporte ese de la habilidad. Dicho esto, personajes como Ari, por ejemplo, también están bastante rotos, porque desde el minuto 1 ya te puede llegar a pokear, farmear a varios minions a la vez, e incluso hacer ambas a la vez mientras farmeas, pokear al enemigo, que eso se nota un huevo. Luego Ari, una vez, como te dé con el corazón, es tan simple, como te dé con el corazón, te revienta el orto en 0, ¿vale? Te tira habilidades en un momento y te quedas en plan, ¿qué cojones? Pues a mí mismo es un personaje con bastante más burst de lo que se cree, luego tiene algo de sustain, pues gracias a la pasiva, ¿no? A la abuelita verde que lanza, que luego quieras que no te cura y te mantiene en línea. Y luego con la R tiene muchísima movilidad. Esos 3 saltitos que tiene en una teamfight es increíble, ya sea en un 1 contra 1, para escapar del jungla o en una teamfight en sí, el tener movilidad es importantísimo. Por otra parte, tenemos a Diana, ¿vale? Personaje que aconsejo casi siempre, sobre todo en jungla, está muy rota o también está muy rota, pues en mí también está muy rota. Pokea de puta madre, tiene una habilidad muy difícil de esquivar, porque la Q esa rara que hace la luna, esa que lanza la medio luna, te da quieras o no, es muy complicado esquivarla. Y es como le pasa a Ari, ¿vale? Puede farmear y a la vez darte una hostia en plan de gratis. Luego tiene el salto, ¿no? Te salta, te da más hostias aún y es una AP, ¿vale? Que a melee tampoco está tan mal, por el tema de que cada TX ataque es de un ataque potenciado, luego el escudo de la W que también hace daño. Aguanta lo suyo para ser una AP y encima hace mucho daño y sobre todo daño en área. Así que para hacer engage, meterte en medio de una teamfight, reunir a todos, ¡pum! Luna del cielo y toma daño a todo el mundo. Dime que es bastante, bastante, bastante fuerte. Además de que luego lo puedes combinar con algún zonias y ya te cagas. Haces un engage siendo AP además. Por otra parte tenemos personajes como Panteón, que ahora mismo ha vuelto a escalar, porque Panteón estaba un poquito ahí, ahí estaba en la media, como en plan no está mal, pero parece ser que ha subido bastante. Lo aconsejo a mí, Panteón, desde siempre me ha gustado, soy MinSupport, pero aún así, MinSupport ya no renta tanto, pero a mí sí renta. Pokéade, fenomenal, tiene un stun súper fácil que es clicar encima, va y hace, te stunea, ya está, es que no tiene mucho más, ¿vale? Es un personaje bastante fácil de usar. Y luego el bloqueo de la E es increíble, eso de bloquear, bloquea tanto daño que en medio de una teamfight es bestial. Tú metes el burst, te das de hostias y tal, y cuando veas que te van a dar de hostias, te pones el judito, vas andando hacia atrás, y es que le niegas muchísimo daño. Pero lo que me gusta de él es que se juega con letalidad y claro, cuando te tocan personajes squishy, o sea, ese personaje que aguante en poco, les revientas el orto. Y luego una buena R y tienes un ram increíble. O te metes una teamfight así de una y haces daño a un área encima, cosa que perfecta. Para bustear a un personaje, mola. Por otra parte tenemos a Zed. Es el personaje que más odio del puto juego, lo siento, pero es así, lo puto odio, lo odio con todas mis ganas. Pero es un personaje muy muy fuerte. Es un personaje que en el 1 contra 1 es increíble, en el 1 contra varios también, pero la cosa suya es asesinar. Es entra, mata a alguien, se pira. Y además en 3 segundos lo hace. En 3 segundos te revienta el orto, se pira y te encampanta. A lo mejor hasta con toda la vida dices, tío, qué cojones. Así es Zed, ¿vale? Puedes llegar a saltar paredes, tienes lo de la sombra, por eso va y vuelve. Luego tiene el tema de los Shuriken, que incluso las sombras lanzan a un Shuriken. Puedes llegar incluso a meter CC, gracias, si siempre y cuando coloques bien la sombra con el tema de la E. Para farmear al Minions es acojonante, farmea muy rápido. Es un personaje muy muy completo, ¿vale? Para ser asesino y tal. Digamos que tiene todo lo que necesita un asesino. Por desgracia, lo odio. Por otra parte tenemos a Axan, que ya lo comenté en la tierra anterior, ¿vale? Porque os comenté la de top. También se juega en mid, ¿vale? Se juega mucho en top y en mid. Está muy roto, tampoco me voy a exceder mucho porque ya lo comete la tierra anterior. Pero distancia, pokeo, escapa fácil y te pilla fácil. Es difícil escapar de él y es fácil escapar con él. Así que el tema de los gankeos sí que es verdad que aguanta poco el personaje, pero el cabrón se mueve bien. Entonces te mueves bien y escapas fácil. Entonces es más complicado gankearle y joderle la línea. Y en el uno contra uno es lo que os he dicho. Como os empieza a pokear en un momento a lo mejor os da 3-4 básicos seguidos y os habéis quedado ya jodidos. Por otra parte está Kassain, ¿vale? Que es un personaje que está muy bien. Pero yo le aconsejo solo jugarlo contra APs por el tema de su pasiva, por lo del escudo y tal. Y por el tema del escudo de la Q. La resistencia mágica de la pasiva y el escudo de la Q es lo que le hacen fuerte contra cualquier AP. Y en early game es puta mierda. Al empezar la partida es una mierda. Pero sí que es verdad que mid, late game, cuando ya eres nivel 6, es un personaje muy efectivo. Pero aún así es un personaje que a no ser que el enemigo tenga muchos APs o te toque contra un personaje de poder de habilidad. No lo suelo aconsejar mucho. Pero en el meta actual está roto y tal. Darle, pero lo que os he dicho, ¿vale? Estad muy atentos a lo que os he comentado del contra APs y tal. Contra APs sí que es rentable. Eso sí, a la hora de farmear y la agitar en early game lo vais a tener muy jodido. Por otra parte, está Fit, ¿vale? Personaje muy fácil, con mucha movilidad. También es más fácil farmear con él porque sus básicos ya de por sí están potenciados. Entonces es más fácil agitar. Y puedes agitar con la W, que luego si la agitas bien la vuelves a tener y es más fácil agitar. Es como la Q de Annie, por así decirlo. Pero ¿cuál es el problema? Que esa melee es cuerpo a cuerpo, como le pasa a casa. Y entonces en early game te pueden llegar a pokearlo. Lo bueno es que luego se puede hacer interjetable con la E, salta muros, tiene el tema de la R. Como te comas la R, luego te comes el burst entero y te revienta. Es un pesaje, es como el típico, es como una especie de Zed, pero en AP, ¿vale? Por así decirlo. No es lo mismo, pero tiene mucha movilidad y toca los cojones y te gustea en 0, como te pilla. Sin más. Así que es un pesaje que suelo aconsejar. Por otra parte, esta Nivea sí que mecánicamente es un poco más complejilla, pero tampoco os creáis. Hay que estar un poco atento a no fallar el tema del stun y tirar unas buenas R, ¿vale? Farmea muy bien en línea. Y como te stune, te comes un bursting increíble. Porque ya solo con el cristalito que te tira de la E te mete un ostión bastísimo. Y luego el muro en la teamfight ayuda a que flipas. Al igual que la R. Es una mierda, es una área que se va haciendo más grande y llega un momento en el que es bastante grande, ralentiza muchísimo y hace daño de continuo. Entonces, como lo posiciones bien en una teamfight, a la hora de haceros un objetivo y tal, ayuda a que flipas. Por otra parte, tenemos a personajes como Veigar, ¿vale? Que es como os comenté en la tira anterior con Nasus. Que además te pones a farmear, a farmear, a farmear y vas escalando las cusas hasta que luego revientas. Pues Veigar es el Nasus, pero en AP, ¿vale? Tú vas farmando con la Q, vas agitando con la Q, vas consiguiendo más cargas y llega un momento en el que te lanza una Q y te mete un huevo o una R y te deletea del juego. Por lo que su early game suele ser un poco más pussy, ¿no? Suele jugar más al farmeo y luego en mid game te rie y te cagas. Pero, ¿qué pasa? Que tiene uno de los mejores CCs del juego, que es el tema de la cárcel. Como te metas dentro de la cárcel, estás jodido. Porque si tocas la pared y te estuneas, encima dura bastante. Y en medio de una teamfight, esa cárcel, que dura bastante tiempo y encima es, coño, el quiera que no es grande y es fácil ponerla, jode muchísimo. Como estuneas a uno, le tiras la W a la Q a la R, pa, y es que le deleteas. Por eso mismo, Veigar es un personaje muy fácil de usar y súper efectivo. Os lo aconsejo 100%. Luego, por otra parte, ya aquí vamos a ir un poco más rápido porque tenemos campeones como Silas. Mucho daño, muchísimo sustain. Le das la vuelta a la tortilla muy fácil. ¿Crees que te va? ¡Ay, voy a morir, voy a morir! Pa, te das la vuelta, le coges con la cadena, le metes todo el burst y dices, ¿qué cojones, tío? Revientas al enemigo y tú te curas un huevo. Es lo que tiene Silas. Por eso mismo está tan bien. Y luego, bueno, robas ultis, así que lo aconsejo cuando tengas... Muchas veces robas ultis que no sabes qué coño hacen o no la sabes usar del todo bien. Entonces, bueno, con un poquito de conocimiento que tengas sobre el juego, se aprovecha bien. Por otra parte, Talon, personaje asesino con mucho ROAM. Lo bueno de Talon es que además es parecido a Zed, vale, se mete, te mata, se va, luego vuelve, te vuelve a matar, se va, tal, etc. Pero lo importante de Talon es el ROAM. O sea, seguirte a otras líneas a ayudar. ¿Por qué? Porque salta paredes. Y el salta paredes hace que llegues a Tobu o a Bot en cero coma. Por eso mismo es tan fuerte. Además de que luego tiene admisibilidad de la ulti, mucho burst, un salto, etc. Pero es el salto de las paredes, es bestial. Luego Annie, vale, personaje que AP, que suelo aconsejar a aquellos que no tienen ni puta idea o están empezando con el LoL o están empezando en mid. Quieren darle una oportunidad a los personajes AP de poder de habilidad. Annie es vuestro campeón. Muy fácil de usar, una buena R y deleteas a cualquiera en una team fight hace bastante. Y luego a la hora de farmear con las Qs, pues bueno, si farmeas bien con las Qs, que es más fácil que con los básicos, vuelves a tener mana, vuelves a tener la habilidad y sigues la hiteando, ¿vale? Sin más, para perder minions, es complicado perder minions con Annie. Por otra parte tenemos campeones como Katarina, que sí que es mecánicamente bastante complicada y tienes que estar, tienes que moverte de continuo, me recuerda mucho a Irelia, pero en AP. Luego por otra parte tenemos Lux, que como te pille, te revienta en cero coma porque tiene un burst increíble, pero claro, tienes que tirar buenas Qs, que es el stun, ¿no? En sí. Sí, si no tiras buenas Qs, no lo aprovechas tanto, pero vamos, es un personaje najazo de la hostia. Aunque a mí me gusta más como support, pero en mid está muy bien, porque como te estunea la mierda. Por otra parte tenemos a Kayle, que yo la prefiero en top, al igual que Tryndamere, por ejemplo. Tanto Kayle como Tryndamere yo los prefiero, es un personaje que prefiero en top. Aún así en mid están en el meta actual bastante rotillos, como os he dicho, Kayle en early game es un poco plof, pero luego en mid, let game, es bestial. Y Tryndamere, pues es un personaje que tiene mucho sustain en línea, aguanta bastante, le puedes llegar a pocaer y tal, pero cuando ya tiene nivel 6 y se hace inmortal, te caras, porque es que es muy complicado escaparse de él y te mete unos críticos y unas hostias bestiales. Luego por otra parte hay campeones como Pyke, que está de moda, ¿vale? Tiene muchísimo ROAM, tiene muchísima movilidad, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que el CC que tiene o la invisibilidad del W que tiene es lo que le hace tan poderoso, que se va a tu Wababot en 0, tú no te das cuenta y cuando haces el SS ya está en la línea, ya está en la otra línea, dando por culo. Y luego, bueno, una buena R de Pyke puedes hacerte incluso pendajonel. Luego Casio, que tiene de los mejores CCs del juego, que es el tema de la miasma, ya no en la R en sí, ¿vale? Porque la R está bien, pero lo importante es la miasma. Y eso sí que está roto de cojones. Y luego personajes como Víctor, que tienen muchísimo daño, sobre todo daño en área, y es un personaje que la gente yo creo que subestima demasiado, tío. La gente es como, ah, está bien, pero no, no, está bastante bien. Se puso de moda cuando salió la serie Arkane, pero es un personaje con muchísimo potencial, siempre lo ha tenido. Corre bastante, se pone escuditos, hace daño en área, hace más daño en área, aún luego con la R en una teamfight. Pues al mío es un personaje con mucho potencial, que además la gente, una, o no sabe usarlo bien, o bien, o más bien, es como que lo ha jugado poco o no sabe usarlo. Entonces te es mucho más fácil cuando juegas con él, porque la gente no sabe jugar contra él. Eso es lo que quería decir. Nada más que decir, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya más rentado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Deciros, como dije al principio del vídeo, hago coach privado, o sea, sé clases de LoL para aquella gente que esté pillada en un elo, o esté bajo en divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o tenga problemas con el microgame y el macrogame. Cosas importantísimas si quieres mejorar en el juego, ¿vale? Si quieres ascender, sobre todo de divisiones, necesitas. Tener esos conocimientos de microgame y macrogame. Es experiencia, sobre todo, pero hay conocimientos que se han de tener. Para ello, en la descripción podéis contactar conmigo por Discord, o por los grupos de WhatsApp, o por mis redes sociales. Cosa que aconsejo que os me sigáis. Además, os agradecería que me siguierais en las redes sociales. También tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Con sorteos mensuales de RPs, y con directos casi a diario. Que me voy a poner a partir de ahora a full con el tema de los directos, así que, bueno, aprovechad, juego con subs, a veces he hecho ranking y tal, pero suelo jugar con subs, así que, bueno, se agradece el apoyo, sobre todo en Twitch. Al igual en YouTube, hago doble directo. Y también deciros que, bueno, puede participar todo el mundo en el sorteo, ya seáis de LAN, de LAN, de LAN, de LAS o de EUWEST. Y nada más, poco más que deciros también, que tenéis un link de G-BEST, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos o unas bebidas energéticas también, que aconsejo 100%. Echadle un ojo porque me decían mucho la pena, son esas que veis ahí detrás. Y bueno, nada más, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.